¡Lin Lau Padre, señorita! ¡Bienvenidos! ¿Solo dos maletas? ¿Sí? ¡Es broma! ¡Todo está en la camioneta, buen señor! ¡Gracias, Mil! ¡Ah, casi lo olvido! ¡Ay, más de dónde vino esto! Bueno, chicos, su mamá y yo iremos al spa. Confiamos en que no se metan en problemas. ¡Lin Lau Padre, señorita! Juraría que empaque mi sombrero de pluma. ¡No, rayos! ¡Te ves tan bien con él! ¡El reto es llegar abajo! ¡El reto es aceptado! ¡Ay, por qué está tardando tanto! Si no vuelvo a la habitación por mi teléfono, literalmente podría morir. ¡Usemos las escaleras! ¿Escaleras? ¿Qué estás haciendo? ¡Ah, hola, Lucy! Leí por ahí que este hotel está hechizado por el fantasma del botón de sin pies. Dicen que si escuchas con atención, puedes oírlo tratando de llevar servicio a las habitaciones. ¡Guau! Cuenta conmigo. ¡Ambos ascensores fallaron! ¡Yo me encargo! ¡Oh, discúlpenlos! ¡Qué lindo broche! Combina con mi vestido. Disculpa, Fritz. ¿Cómo llego a mi habitación con el ascensor descompuesto? ¡Uy, tacones altos y escaleras! Deberías pedir una habitación en el primer piso. ¡Claro! ¿Me das la llave? Disculpe, Fritz. Quiero cambiar de habitación. ¡Muy bien! Spa. Sauna. Ay, lo lamento, pero reservaron toda la sección de masajes para una fiesta privada. Esto la haría cambiar de opinión. Bueno, lo intenté. Me pregunto qué presumido estará ahí. Menos aceite, querida. No estás marinando un pollo. Repara ascensores, ¿eh? Apuesto a que su trabajo tiene muchas subidas y bajadas. Lo siento, no quise agarrarlo de bajada. ¿Entiendes? A divertirlo. Tendré que desinfectar la piscina. Solo Dios sabe que hongos me esperen en esas aguas. ¡Papá Loud está en la casa! Debería encerrar la piscina, Fritz. Si no repara esto, lo arrojarán al vacío. ¿Entiendes? Por favor, vete. ¿Este no es nuestro piso? Puedo sentir la presencia del botón es sin pies, pero no se presentará con tantas luces encendidas. Estoy un paso adelante de ti, pero ¿cuál de estos será del sótano? Pruébalos todos. Es él. Creo que nuestro viaje está maldito. No digas eso. Aún tenemos el televisor. Doscientos sesenta y siete gloriosos canales por satélite. El barco de los sueños. Pues, el lado bueno es que los chicos no han ocasionado problemas. Es cierto. No he oído quejas de ellos en todo el día. ¿Oliolo? El señor Loud. Tenemos algunas quejas de sus hijos. ¿Mis hijos? Espere. Suena igual que mi hija Lenny. ¿Y tú suenas como mi papá? Papá.